Desgastante, bajo todo punto de vista, el tema del profesor Juan Carlos Osorio para la América. Se ha reunido tres veces, las tres veces el profesor ha hecho cambiar, según dice la América, las condiciones ya pactadas. Lo último es que América llevó una nueva oferta y que para el técnico no está todavía adecuada para lo que él quiere. Hay un tira y encoge que no solamente desgasta al profesor Osorio, a la América, sino a la hinchada y a todo el mundo. Técnico de pergaminos de primer nivel, mundialista, que sería un golpe de opinión altísimo donde llega a dirigir el cuadro de Escarlata. Pero en estas condiciones no sé si sea lo normal alargar un mes, mes y medio, dos meses y que no se defina absolutamente nada. Parece ser que pidió unos jugadores, América determinó que podía al menos ir por esos jugadores. Parece ser que pidió que tuviera canchas múltiples, dicen los cercanos a él. Yo no he hablado con él sobre ese tema y también América mirará a ver cómo consigue todo lo necesario para el técnico, pero el técnico no se define a firmar. Entonces va pasando el tiempo y de un momento a otro, junio, Copa América, se acabó esto, arrancó de nuevo la liga y América terminará escogiendo a cualquiera. Para muchos es un fisma de distracción para tapar el fracaso de América, la Copa Libertadores y el fracaso de América en la liga porque América fracasó en la Copa Libertadores y fracasó en la liga. Que sea la Copa Sudamericana otra cosa, pero fracaso es fracaso. Para otros todo es señalamiento hacia el técnico paisa, pero yo pienso que aquí hay tanto de ancho como de largo. Lo único cierto es que al final esperemos no vayan a salir con un técnico que venían visualizando desde hace dos años y que seguramente va a ser la gran novedad en fútbol. Porque al menos América merece, merece tener un técnico de primer nivel, que tenga toda la familia americana en torno a un buen plan, a un buen trabajo, a un buen proyecto que al final arroje buenos resultados. Que se defina esa novela o que llegue Suárez o el que llegue, pero que llegue rápido y no más novelas. Está más largo eso que las veces que han repetido Betty la Fea y Pasión de Gavilanes. Un abrazo.